Hoy nuestra meta es ganar una elección, es gobernar este estado y es gobernarlo bien y que su amigo Cristian sea el mejor gobernador en la historia de Campeche. Esa es mi meta y la voy a lograr junto con todos ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.